Sí, estamos como no podía ser de otra manera, participando ahora, ahora vamos a continuar con las actividades, en esta linda intervención, donde la juventud, la verdad que ha hecho en este muro, que si bien lo teníamos antes medio mal pintado nosotros mismos, ha hecho una obra de arte prácticamente, un acto cultural, y bueno, agradecido de tener una juventud tan linda, trabajando para el Frente Amplio, totalmente así, al pueblo y lo salvo al pueblo. El pueblo tiene la oportunidad ahora de decidir quién lo va a gobernar, y no es una cuestión trivial, no es votar por votar o decir yo no le debo nada a ningún político, es una cuestión importante, donde con su voto define quién va a ser el gobernante en los próximos cinco años, por eso está muy bien la frase, al pueblo lo salva al pueblo, y lo que es resistencia y cambio también acompaña a eso, nosotros tenemos que resistir en los embates que hay hoy de la derecha en el gobierno nacional, resistir y buscar un cambio para mejorar toda la sociedad. Gracias.